Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series, hoy desde Tulum, con un alquimista. Un alquimista que justo acabo de conocer, pero me parece que lo conozco desde hace mucho tiempo, y es una de esas sensaciones que no tienes con cualquiera, y que cuando compartes, y hemos compartido pocos, ¿para qué os voy a engañar? Con ese tipo de personas, uno, parecen que están pensando o sintiendo lo mismo que lo que estás compartiendo tú y sintiendo tú, y segundo, ya saben lo que estás compartiendo. Interesante, ¿verdad? Este episodio, y creo que es una nueva forma de virar dentro del podcast, y bueno, dentro también de los vídeos, de entrevistas a disruptores, porque estamos grabando vídeo y audio, es que la disrupción, ¿no? La disrupción es la capacidad de interrumpir bruscamente los sistemas actuales. La disrupción no viene de la tecnología, ni viene de, necesariamente, ni viene de los avances científicos. La disrupción y la verdadera disrupción que transforma el mundo viene de, de la tecnología humana, de, de la consciencia, y de lo que se, se conoce como la sabiduría práctica, es decir, la acumulación de experiencias, y cómo esas experiencias se entremezclan con las acciones, reacciones, pensamientos, sesgos, trivialidades, formas de ver el mundo de cada individual, y eso es lo que convierte a un disruptor en un disruptor y a un genio en un genio. Y hoy, me huele a que tenemos a uno de esos disruptores y a uno de esos genios. Aquí, en Disrupt Vezin Podcast Series, hoy, Rodolfo Escalante. Gracias, Hidro. Bienvenido, hermano. Gracias a ti por este espacio y este momento para poder abrir puertas, comentando y compartiendo lo que son las experiencias en esta vida, para poder dar herramientas a la gente y que puedan vivir como nosotros podemos integrar. No podría haberlo dicho mejor antes de pasar a la intro de Disrupt. Disrupt Everything. Si no puedes pensar más grande, piensa más ridículo. Hoy, tenemos, como decía, una persona fascinante. Y el otro día lo decía, digo, creo que llegando a los cuatro millones de escuchas, consiguiendo un podcast que va consolidándose en estos 145 episodios y habiendo entrevistado a personas de la talla de Rodolfo Escalante, de la talla de Robin Sharma, de la talla de Alexander Tanus, de la talla de próximamente Kevin Kelly, el padre de la tecnología, de la talla de actores de Hollywood como Vanessa Lenguis, Maestro Sten, Maestro Shaolin, ya no es simplemente un podcast de disruptores. Me parece que es un podcast de personas fascinantes, de personas increíbles que voy encontrando por el mundo y sin duda alguna, Rodolfo me ha impactado tanto, sin todavía probar su arte, que será en breve, que decidí que necesitaba estar en este podcast. Rodolfo es una persona que considero que tiene un talento natural para explorar límites por lo que percibo de él, un verdadero disruptor. Rodolfo Escalante, que entrena con los principales campeones del mundo en apnea, es una persona de estas que te marca. Rodolfo es, como decía al principio, un alquimista, un alquimista holístico que ha sabido combinar la profundidad y la paz de la respiración con lo que se conoce como el breadwork, con la conciencia y conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Es un especialista en lo que se conoce, como decía el breadwork, que la traducción puede ser trabajo de respiración, siendo instructor de buceo libre y de yoga, dentro de un ambiente ceremonial sagrado que luego diseccionaremos que es, que invita a navegar por altos estados alterados de conciencia. Rodolfo, como conocéis esta palabra, es un holistic high performer, que une su conocimiento y experiencia en lo físico, lo mental, lo emocional y espiritual para sacar lo mejor del potencial humano. Rodolfo es uno de los profesionales más respetados de México y Costa Rica y próximamente en Ibiza, próximamente, este próximo verano, siendo instructor de hábitats y nomades, que son hoteles complejos, resorts, lugares de experiencia, referencia mundial en Tulum, que hoy en día podemos decir que es una de las cunas del trabajo holístico y del trabajo en diseño humano, en potencial humano. Además, forma parte de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea. Esto no me lo dijiste, pero he buscado por ahí y encontré. Rodolfo, bienvenido a Disruptive Team Podcast Series. Gracias. Bienvenido a las entrevistas con Disruptores. Honrado estar aquí. La primera pregunta es, esta es la pregunta que sale, es ¿cómo se siente al escuchar lo que no es la etiqueta, pero lo que has hecho y lo que eres? ¿Cómo se siente? Desde lo más humilde que puedo compartir en mi centro es felicidad, una felicidad que integra mi ser, porque yo vengo de un pasado donde soy un niño, fui un niño que sufrió déficit de atención, dislexia, depresión, muchos males que en mi generación los psiquiatras no se entendían. Entonces, lamentablemente, la única forma que nos podían ayudar era con medicinas que lo único que hacían era doparnos y hacernos sufrir más, porque éramos mentes que no se entienden normalmente. Entonces, en lugar de seguir lo que es la medicina occidental, yo comencé con trabajos de pranayama, como bien lo comentabas, y de mantra. Y a través de las enseñanzas del doctor Levri, que es el fundador de Nam Yoga, que es una fusión de Kabbalah y de Kundalini, comencé a navegar los estados alterados de emoción y de mente a través de largos lapsos de entrenamiento de pranayama, de meditación, y poco a poco ir hilando esa locura que nadie entendía, pero que era la clave de la sanación, y que es la clave de cómo todos a nivel práctico podemos vivir desde el centro. Y desde ese concepto del centro comenzar a navegar un vehículo de emociones que no tienen por qué representar un peligro en nuestra vida, porque todos somos esclavos de las emociones hasta que llega al punto en el que entiendes que tu mente es mucho más fuerte que tu cuerpo y tu ego. Y cuando logras integrar esa locura a través de la apnea, logré desarrollar esa geometría de conexión en cómo aguantar la respiración nos lleva como seres humanos al centro absoluto que se llama el womb, o el vientre de la madre. Porque en ese estado éramos perfectos. No había egos, no había dolores, no había ninguna percepción y ningún apego. Entonces, como humanos adultos, poder volver a ese estado emocional nos permite vivir en paz y en armonía. Y hoy, estando aquí frente a ti, que eres una persona que admiro mucho en tan corto plazo, y que me pueda dar estas perspectivas y esta resonancia de lo que yo personalmente por los últimos 14 años he podido lograr en crecimiento personal, no te puedo decir, me siento no solo orgulloso, me siento feliz, me siento honrado de estar aquí contigo. Si tuvieras que colocar toda tu vida, 38 muy en breve, ¿no?, en una línea del tiempo y en esa línea del tiempo destacaras los hitos clave que han marcado a día de hoy la persona que tú eres, ¿cuáles serían esos hitos? Wow, increíble pregunta. El primero fue cuando tenía 25 años y conocí a Dr. Levy, porque viví en Israel, yo viví en Israel y ahí empezó mi búsqueda de conexión espiritual más que de religión. Y de esa etapa leí un libro que se llama Las Nueve Caras de Cristo, muy recomendable, de Eugene Whitworth, que te explica la historia de quién era Yeshua hasta que se volvió Cristo y trajo la energía crística y la, 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 la. Y toda la gente que en ese libro te dice, no lo leas si eres cristiano y si crees que en la religión católica 100%, al final en el libro Yeshua dice que la siguiente persona que traiga todo lo que es la sabiduría del este y oeste y la combine, esa es la nueva virtud del conocimiento. Y cuando tenía 24 años comenzar a leer de Nam Yoga, me apasioné por las respiraciones, por lo que hacían por mí, por la, por la paz que me comenzaba a traer, por la serenidad que me comenzaba a traer, por los mantras que comenzaban a regenerar tu estado emocional solo con decir que cuando conocí a Dr. Levy, era una persona que integró el este y el oeste y crea Nam Yoga. Ese fue un estado en mi vida donde fue tan marcado que el día que yo lo vi mi corazón hizo y paró. Mi vida había sentido eso. La segunda etapa fue cuando con la apnea, gracias a la práctica que Dr. Levy me hizo, porque yo nací con un cordón umbilical, me fui cuando tenía cuatro años, yo pensar en apnea imposible, o sea, el miedo era absoluto. Cuando tú comienzas hacer bandas y aguantar el oxígeno y empezar a sentir más paz cuando no respiras, que cuando respiras, fue cuando me permitieron, llamémoslo intuición, ángeles espirituales, decirme mi camino es en la profundidad de la apnea. Y ese mismo día, como otra, cualquier otra historia espiritual, conocí a un alemán holandés que se venía de graduar de apnea y me dijo ay, acabo de graduarme de apnea. Apnea, le digo, ¿qué es eso? Cuando aguantas el oxígeno en el agua, ¡pum! Entendí que era por ahí. ¿Por qué? Porque la mayor clave de mi vida, y eso lo doy gracias a mi padre, es que cuando tú enfrentas tus miedos, te permites abrir las puertas a tu mayor éxito y a tu mayor oportunidad de conocerte a ti mismo, porque los miedos están creados, no para limitarte, para decirte por dónde tiene que ir tu crecimiento personal. Y en la profundidad, esa fue mi etapa más fuerte, donde me pude reencontrar a mí, porque hay un concepto muy profundo y muy, muy, muy cheesy, pero el día en que tú abrazas tu obscuridad, te vuelves tú mismo. Y ya no hay mal, ni hay bueno. Eres tú. Y esa originalidad de quién soy yo, es lo que me he yo enfocado en poder traer estas herramientas para que la gente pueda lograr esa conexión interna de su yo, que él cree que existe, y de su yo verdadero. Que ese es el regalo que te entrega la apnea, y en dado caso, lo que es la psilocybina, que ya hablaremos de ella. Mi última etapa fue Tulum, porque Tulum es una magia tan grande, pero que está tan entroncada con energía oscura, que cuando yo me abracé y me entendí quién era yo, en Tulum simplemente me volví yo mismo, y dejé de pretender ser otra persona. Y Tulum es simplemente donde estoy viviendo a mi máximo nivel de placer, porque no hago nada, simplemente soy. No pretendo ser nadie, simplemente soy. Y alguna vez entendí y escuché de un gran artista que dijo, los millonarios y los artistas son amigos porque son ellos mismos. Y esa frecuencia es la más alta que existe. Cuando tú te aceptas quién eres tú, no importa si eres tuerto, feo, jorobado, eres tú mismo, eso es lo que la más alta frecuencia de gente busca, integridad y originalidad. Y eso es lo que Tulum ofrece a toda la gente que llega aquí, cuando son verdaderos. ¿Cómo aceptarte a ti mismo? Es una pregunta que cientos de personas que estén escuchando este podcast se plantearán, porque la teoría la sabemos, pero ¿qué dirías tú que es necesario para aceptarse a uno mismo? Olerse los pies, mirarse las manos. Cuando tú miras todos tus defectos, que tú crees que son tus defectos, y los vuelves tu fuerza, te vuelves tú mismo. Porque si no creciste con una familia consciente, o creciste con una familia disfuncional, esos errores de tu autoestima son tu clave para volverte tú mismo. Tu falta de autoestima, tu falta de conexión contigo mismo, el no tener los hábitos positivos, que son despertarte a las 6 de la mañana para hacer algo proactivo por ti, llámalo meditación, ejercicio, leer libros, todas esas pequeñas pautas que tú no quieres, que cuando tú tienes un ego desalineado, no las quieres hacer. Esas son las claves. Hablabas de dislexia, soy disléxico. Y me resuena mucho. ¿Cómo has trabajado en la dislexia y la falta de atención? ¿Qué ha supuesto para ti desde tu niñez hasta ahora mismo, a 38 años? La manera más sencilla de explicarla es, pranayama y meditación te permiten estabilizar tus emociones, pero te dan un lapso de 3 a 4 o 5 horas de sanación. Digámoslo como una píldora de 3 a 4 horas. Todo mi research, todo lo que yo me estoy enfocando, ni las grandes personas que tengo al lado mío trabajando conmigo, estamos enfocados en la apnea. Porque la apnea es la clave, no solo para accesar al mundo del psicodélico, sino para que fisiológicamente tu cerebro se regenere. Te lo voy a repetir. Fisiológicamente tu cerebro se regenere. ¿Cómo? Porque los que sufrimos de dislexia, déficit de atención, espiritualidad de locura, locura o artísticos, tenemos un problema en el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal lo que sucede es que no conecta. Entonces, esa falta de conexión fisiológicamente puede generar falta de dopamina, melatonina e hipoxitocina, que lo que hacen es que vivas depresiones, inestabilidades emocionales, etcétera, etcétera. Entonces, en un sistema biomecánico donde el cerebro conecta con las emociones, si tú a eso lo aunas un problema de trauma de familia, un problema de enojo o de, ¿cómo se dice?, de ira, tu sistema biomotor está trabado. Porque emocionalmente tienes ira. Y si no tienes dopamina, pues probablemente vas a vivir en esa depresión. ¿Vale? La apnea es la manera más sencilla de matarte. Conscientemente. Emocionalmente. Fisiológicamente, el cuerpo que es tan perfecto, cuando aguantamos el oxígeno, se activa un reflejo mamífero que hace que el diafragma bombee el O2 para mantenernos con vida. Pero alternamente hace que el cerebro se estire. Porque no tiene oxígeno. Entonces, el modo sobrevivencia entra y el lóbulo frontal se conecta. Entonces, toda esa perspectiva de dolor que tenemos la gente con déficit de atención o artistas, se vuelve sabiduría. Porque entre más sufres, más inteligente emocionalmente eres. Y cuando ya sufriste y reparaste muchas etapas emocionales de tu ego, de tu karma, de tu... de uno a siete años, de etapa fálica, de etapa anal, eso te hace ser consciente y te hace ser sabio. Pero hasta que tú no lo integras, no puedes... Te agracias la clave. Entonces, la apnea manualmente conecta el lóbulo frontal y comienza a generar dopamina y melatonina automáticamente, gratis. Sin ninguna planta, sin nada. Entonces, cuando tú logras entrar en el mundo de la apnea, la gente que sufrimos estas dislexias, las déficit de atención, emociones que no están balanceadas, se purgan. Y te vuelves una persona normal. ¿Puedes hablarnos un poco de la investigación que habéis desarrollando? Actualmente es una gran neuropsicóloga que se llama Iliana Sánchez, es mexicana, y ella se interesó mucho en mí porque me conoce desde que tenemos siete años y cuando ella comenzó a hacer sus estudios clínicos, comenzó a ver mi progresión de personalidades hasta ser la persona que soy ahora. Y no lo podía creer, Iliana. Me dijo, ¿qué tomas? Estás tomando cannabis, ¿no? Le digo, yo no. En esa época no hacía nada. Me dice, es que es imposible lo que has logrado sin drogas, o sea, sin medicinas de psiquiatras, sin ritalina, sin concentra, sin estas famosas ánex. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces le enseñé mis técnicas de apnea. Y me hicieron un estudio porque queremos, gracias a los rusos, que Natalia Morchanova creó todos los grandes sistemas de entrenamiento de apnea de alberca y una maestra impresionante en cuanto a cómo poder integrar de una manera tan dócil y progresiva la hipoxia en el cuerpo y el alto CO2. Creó estos sistemas de alberca que yo en un momento quiero llevar... Alberca es la piscina, ¿verdad? La piscina, perdón. ¿Y la hipoxia? La hipoxia es cuando el cuerpo está trabajando con un bajo nivel de O2 y un alto nivel de CO2. Entonces, es un cuerpo hipóxico. Es como la gente que hace hike de montañas y no hay presión, no tienen oxígeno y el cuerpo está hipóxico. Entonces, queremos hacer un programa para niños que en lugar de que les manden a un psiquiatra los mandan a nadar conmigo. ¡Wow! El único detalle que es donde estamos trabados y necesitamos más tiempo de research es que la apnea a nivel negativo para un niño, no un adulto, para un niño que está creciendo de su manera de parasimpático y emocional, la apnea te vuelve como un monje tibetano. Los monjes tibetanos que meditan por tantas horas, por tanto tiempo de espacio, todo su sistema parasimpático está no colapsado, pero completamente desincronizado. No sienten nada. Emocionalmente no hay conexión. Entonces, a un niño no le podemos dar eso. Hay que regenerarlo a través de pranayama, de meditación, pero es un niño. O sea, no le podemos dar tanto. Entonces, poco a poquito ya estamos buscando la forma de cómo poder crear estas plataformas de sanación alternativas para gente que es artista, pies altos, traumas altos. ¿Qué casos has visto como más curiosos o sorprendentes de personas que has tratado que han pasado por tus talleres? Artistas es mi favorito porque los artistas son gente tan sensible y son gente que sufre tanto por esa hipersensibilidad que entender cómo funciona el sistema de navegación de estados alterados con la apnea les permiten crear como un escudo para que no sufran esa hipersensibilidad. Y sobre todo, grandes CEOs. Grande gente que maneja un nivel de estrés y un nivel de responsabilidad tan alto, poderles brindar una paz absoluta dentro del agua. es el mayor premio personal que yo tengo cuando pueden ellos tener un break y no estar pensando todo el tiempo sino simplemente estar presentes de la manera más natural. Porque un concepto que no sé si les va a gustar la muerte la muerte es una palabra tan fuerte pero es un entrenamiento tan intenso para llegar a la máxima paz. porque cuando existe la muerte el cuerpo no puede tener apegos. Y ese concepto cuando en México lo llamamos chivalva los mayas lo llaman chivalva que bajan en el agua van a entrar a una cueva y salen ellos se entregan a la muerte. Entonces cuando tú pasas esa etapa tu cerebro no va a pensar en lo que necesitas va a dejar ir todo lo que no necesitas y eso genera paz interna y eso genera desapego y eso genera para esas mentes que están en 27.000 codos al mismo tiempo se vuelvan presentes y presencia es el mayor regalo que tenemos por lo que se llama presente. Lo único que tenemos. Lo único que tenemos gratis. Salud. Estamos en todo. Y a todos nos están viendo gracias por su tiempo. ¿Cuál ha sido? Espero que el mezcal estando en ayuno sea benéfico que te cure o sea healing. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que te llevas de tu vida ahora mismo? Tener la virtud de morir en vida conscientemente ¿Cómo fue? Fue un regalo del apnea que después con maracames entendí que le llamamos bufo DMT entonces cuando tú vas a la profundidad imagínense que cuando pasas 50 metros o 40 metros de profundidad no hay luz es completamente oscuro y en esa profundidad no hay nadie no hay absolutamente nada ni nadie que te pueda ayudar más que tú mismo y si no surrender to yourself ¿Cómo se dice? Si no te rindes a tu voluntad que en espiritualidad se llaman la voluntad del alma o la voluntad del corazón no hay forma que generes fuerza mental para sobrevivir esas etapas tú no puedes pensar tú solo puedes sentir y en ese momento es cuando haces las paz con la muerte esa es la mayor droga de mi vida esa paz absoluta donde no hay un solo no hay un solo ruido y escuchas es lo máximo que hay y todas estas enseñanzas que logré integrar a través de los estados alterados de navegación y para la llama es poder llevar a la gente a ese estado emocional porque el cerebro solo imagínense el nivel inconsciente que tenemos con la contracción la contracción es lo que nos mantiene con vida por seis meses cuando estábamos en el útero de la madre y la contracción era lo que nos daba alimento y era lo que nos traía el O2 en ese estado de perfección es que ahí no hay espiritualidad y es fisiológico es pura conexión no hay apegos eras perfecto entonces como adultos tenemos que entender el ego se activa de tal a tal edad tus traumas tus ta 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 todo eso es un sistema de emociones que están arraigados en los órganos que no te permiten ser presente porque tienes un pasado y estás pensando en un futuro entonces cuando vas a la profundidad o es lo que te da el DMT entras en el máximo nivel de presencia de surrendering y es lo que hace que el cuerpo no pueda tener apegos o sea es un regalo absoluto que tenemos acceso a todo y esa es mi mayor droga o sensación que quiero llevar a todo el mundo gracias por compartirlo con nosotros estados de navegación ahí hay mucho oro mucha tela ¿qué dirías cómo cómo puede una persona o sea cómo puede una persona llegar a un estado de navegación un estado de consciencia que alterado hay varias formas si nos puedes contar algunas y qué sucede en los estados de navegación en los estados de navegación de estados alterados de consciencia es una pregunta muy dinámica y muy compleja porque cuando hablamos de psicodelia todo el mundo se imagina honguitos changas cannabis rapé no la psicodelia significa el estado de alterado máximo de vibración de tu corazón o tu alma en tu persona psico 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 una buena una buena forma de plantar una base acorde a lo que todas las personas juzgan como psicodélicos gracias por por esta corte si no por esta aclaración porque es romper estigmas exacto perdona que te he interrumpido entonces yo viví 7-8 años de estados alterados de consciencia con pura respiración y pranayama y meditación pero yo tengo un camino espiritual que yo me buscaba que lo embracé y me metí horas a meditar y a practicar cuando entramos en la etapa de presión de profundidad los buzos le llaman nitrosis entonces el nitrógeno se expande y el cerebro entra en un trance como si hubieras tomado hongos o ácido entonces recomiendan si traes algún trauma y si traes algún pasado vicioso que yo tengo mucho que compartir ahí también que lo experimentes para que te evites tú un estado alterado que no puedas manejar a esas profundidades entonces seguí el ejemplo y probé el lsd y pum no era sorpresa para mí yo estaba ahí a ver dale más me dieron más pum más profundidad más claridad porque mi maestro me enseñó que la música y la respiración llevan en el cerebro a su máxima frecuencia y desde esa frecuencia no hay miedos no hay traumas todo el cuerpo se repara porque toda la médula espinal se estira todos los órganos se desapegan y entonces entras en tu máximo nivel de inner connection o niño interior poder accesar a esos estados alterados antes de una planta o de un ingrediente extra es la base para que entonces cuando entra la psilocibina o el cannabis puedas sentirlo y en lugar de reaccionar navegarlo porque la reacción es el cuerpo físico queriendo entender qué está pasando y queriendo te proteger y si tú no sabes relajarte y bending the mind doblar la mente para que te vayas la reacción es una espiral que es la misma en la apnea si tú haces apnea y entra la contracción y tú estás en paz la contracción es ¡guau! ves ángeles ves Dios ves la luz ves te embarazas vas con un delfín porque tu mente está completamente alineada si tu mente no está alineada por eso es la paranayama por eso es la práctica previa a la apnea está arraigada tus ego ¿y qué es el ego? tus apegos el ego no va a querer desapegarse de eso entonces cuando entra la espiral no hay espiral y entra el miedo y el miedo se vuelve pánico y entonces he escuchado historias de gente que ha tenido malas experiencias ¿make sense? es la diferencia ¿cómo manejas el ego? porque todos lo tenemos y la gente que quiere quitarse el ego es ego exacto ¿you want to get rid of ego? this is more ego exacto ¿cómo manejas el ego? kill yourself si tú te matas conscientemente el ego se mata porque tenemos que entender cómo biomecánicamente funciona el ego en nuestras vidas obviamente hay muchas versiones y hay muchos caminos y todos los caminos llevan a Roma mi camino y lo que yo he labrado a través de mis maestros es que el ego está involucrado e impregnado en los órganos esta parte es la caja emocional del cuerpo entonces la palabra apego viene de una emoción digamos lo más fácil cuando tienes una pareja y tus órganos están apegados porque la emoción que te genera esa persona en el nivel de dopamina o de felicidad tu cuerpo se acostumbra y cuando no es esa persona ¿qué sientes? ansiedad porque no te quieres desapegar entonces esta parte es la que tenemos que purgar todo el tiempo para no tener que sufrir de apegos el ego en mi perspectiva y lo que yo he entendido es está totalmente aquí no acá este es el sistema psicomotor que todo lo alinea que todo lo opera en base a nuestro cuerpo emocional por eso en espiritualidad te explican que esta es la cabeza espiritual el cuerpo emocional y el cuerpo físico este lo maneja este este lo maneja este no perdón ¿cómo es? el físico lo maneja el emocional y el espiritual lo maneja el físico entonces esa es la forma en la que yo entiendo cómo opera el ego y por eso cuando accedemos a los estados alterados de emociones la respiración básica y el canto hace que se libere todo el apego que está entre los ojos el canto es importante es importantísimo pero no el canto de te amo mi amor porque tú y yo no 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 el canto tribal veamos a dónde venimos todas las culturas del mundo se expresan no hay letra hay vocal y los himalayas entendieron a los lobos cuando hacían porque esas vocales abren la frecuencia no hay espiritualidad es frecuencia cuando ves a un niño ¿qué haces? porque es la palabra del amor entonces en Guru Muki lo entendieron cómo integrar esas palabras en frecuencia entonces todos tenemos que acceder a ese nivel de conexión interna que nos permiten expresar algo que no haces por vergüenza exactamente esa es la palabra algo que no haces por vergüenza hoy uno de los problemas que más preocupa a las personas en el mundo más incierto que nunca que vivimos la incertidumbre es es un muchos lo ven como un problema otros lo vemos como simplemente un estándar de este nuevo mundo ¿cómo cómo cómo haces frente tú a la incertidumbre o cómo bailas con ella porque más creo que no eres una persona que le haga frente sino que baila con ella claro que qué qué papel juega o cómo cómo lidias con ella cuando logro que la gente entienda qué significa rendirse a su centro esa es la clave porque o sea entendamos algo muy básico la tierra gira alrededor de un sol la tierra no para si tú te estás muriendo si tus suegros están si alguien todo sigue es solamente un apego mental y cuando tú accedes a tu centro todo tiene sentido esa es la única forma ¿dónde te ves a ti mismo en cinco años? ¿o cómo te ves? y gracias a gente como tú ayudando a mucha gente a cómo accesar a sus estados alterados más grandes para poder integrar su verdadero yo y liberarse de traumas de apegos de miedos y vivir integrados la mayor la mayor palabra es integración y lamentablemente nadie nos enseña ¿por qué? porque lo que nosotros conocemos como integración lo que vivimos a través de experiencias psicológicas o ceremonias espirituales donde en una ceremonia espiritual tú vas a morir para eso vas a una ceremonia conscientemente vas a morir por eso un marakame un chamán un abuelito tiene el nivel de conciencia y vibracional para darte suficiente medicina que va a matar tu ego y ese proceso nueve de diez va a sufrir porque no saben desapegarse pero la medicina no los va a matar físicamente simplemente va a desconectar a algo lo que yo he creado y lo que gracias a mis maestros estoy integrando es una tecnología de entender cómo funciona el cuerpo y la mente emocional para poder navegar esos estados para porque todos necesitamos morir o sea no es un tema de que si lo debo todos debemos llegar a un punto de desapego absoluto de todo lo que hacemos en nuestras vidas para poder funcionar mejor para poder tener mejor perspectiva y para dejar ir lo que no te sirve en tu vida y puedas tener nuevos caminos hay algo muy curioso en las en una determinada casta hindú en india que le llaman esa palabra chamán viene de shamaná una palabra hindú y resulta que a los abuelitos hindús cuando son mayores ceden la casa y todas sus esto sí cuando lo encontré me pareció sorprendente ceden la casa todas sus posesiones sus títulos y todo y se van porque shamaná es el hombre del bosque y se van a los bosques a vivir se desprenden justamente lo que acababas de decir se desprenden de todo de esta de su familia de su identidad de su nombre abandonan su nombre y se van a un bosque a vivir a conectar con la naturaleza potente verdad cuáles son los elementos exitosos o fundamentales de una buena integración generalmente hablando aunque podemos si quieres concretar en este caso en el poder haber en el de trabajar con apnea trabajar con medicina trabajar con breadwork pero que necesita saber una persona para hacer una buena integración definiendo una integración como una conexión con tu niño interior cuáles serían los elementos fundamentales aquí es donde entra mi pasión porque yo desde los 11 años yo he ido a una familia donde mi papá superó el colisismo para evitar que yo caiga en una vida bohemia de músicos ya venía su papá ya venía desde chico me han puesto en muchas superaciones personales de entender pasados de entender presentes de tal gracias a pranayama y música comencé a entender las vibraciones donde no necesitas entender necesitas sentir la máxima integración viene cuando tú bailas cuando tú ríes y cuando tú conectas a en esa alta frecuencia para poder reintegrar tus emociones y qué se refiere a esto tú cuando es una cuando tú haces una ceremonia una ceremonia no una un curso de niño interior o de conexión con niño interior tenemos al ego tenemos los miedos tenemos los apegos tenemos los hábitos que llevamos de años que no te permiten ah lo ves ahí está el niño pero no te conectas con él porque sigue estando el ego en alta frecuencia no hay ego hay emoción hay conocimiento no hay juzga no hay pasados entonces cuando tú llevas la mente a esa alta frecuencia estás operando te estás integrando porque desde esa frecuencia algunas ya lo han podido vivir cuando estaban en un festival llenos de amor cuando estás besando a alguien o te ganaste un millón de dólares es tanta la energía que todos tus problemas no existen entonces primero tienes que acceder a esa frecuencia y desde esa frecuencia integrarte porque cuando estás en esa frecuencia y ves tus problemas te ríes y lo más importante entiendes el perdón y el perdón no es decir te perdono mamá te entiendo tu pasado es sentirlo en el momento que lo sientes todo lo demás cae como una cadena y entra tu paz interna y ahí ya te integraste ya no lo entendiste ya no lo perdí ya no lo dije mamá ya está en tu presente y tus hábitos cambian absolutamente en mí en lo que estamos haciendo de los journeys 10 de 10 salen con una claridez mental y emocional alucinante y todo el tiempo estás consciente en ningún momento estás fuera de tus centros fuera de ti podrías hacernos una breve disección de de un journey tu journey un journey en mi perspectiva las ceremonias están diseñadas por miles y millones de años a través de nuestras tribus de nuestros abuelitos como les platiqué para que vayamos a morir para que podamos llegar a un nivel tan alto de su rending que tu cuerpo se recalibra completamente en mi creencia y para que la gente no sufra he diseñado un programa junto con un gran mago musical que se llama Bogdan que a través de su magia de la música que eres un violinista espectacular integramos lo que es a través de plantas o de medicina llevándote a esos estados alterados conscientemente para que a través de pranayama y técnicas milenarias de de canto mongol y práctica shakti ¿no? puedas tú integrarte siempre con música porque es la clave cuando tú escuchas algo bonito no importa qué tan mal estás siempre te vas a sentir bien y estando entrando a ese nivel comienzas a integrar tu respiración con bandas para que tu cuerpo comience a alinear y entonces conscientemente comenzamos a ajustar todas tus emociones si es un trauma lo que traes si es algo muy fuerte de tu pasado lo comienzas a alinear para después integrarlo con la voz porque hay un concepto interno de nosotros en nuestra autoestima que si tú no hablas bien tú no estás alineado y si tú aprendes a expresarte integras tus emociones que ya las viste visualmente a través de la respiración porque cuando tú estás en un estado alterado de emoción o sea sin plantas cuando tú estás haciendo pranayama con música y haces lo que se llaman bandas o root locks visualmente comienzas a ver todo lo que necesitas entender porque la música hace que se eleve tu manera de sentir entonces ya que integraste respiración corazón y canto es súper importante poder integrar tu cuerpo entonces saber abrir las caderas abrir y abrir el pecho lo haces y no lo puedes creer porque es un nivel de yo puedo y lo haces no de que lo haré no no lo haces entonces ya que tu cuerpo está perfectamente alineado en Rusia aprendí un concepto que se llama de concentración de atención y es una técnica que usan los rusos y los espías para abrir los ojos y que el cerebro entre en un trance cuando entras en trance y todo tu ser está alineado la música genera un desafuego mental entonces purgas y eso es un viaje eso es lo que llamamos viaje estoy viajando no estás dejando ir todo lo que no necesitas por esa alta frecuencia y ahí es donde entra lo que soy yo gracias por la descripción y por la disección una otra pregunta que me rondaba la cabeza es cuáles cuáles dirías que han sido los factores elementales que te han llevado al éxito el éxito de alma el éxito de paz de paz que es para ti la palabra éxito y luego cuáles han sido los factores elementales que te han llevado a ese éxito oh híjole, éxito no es dinero éxito no es renombre gracias éxito y su abundancia viene de la regla más hermosa que aprendí y es hacer lo que amas para nunca trabajar en tu vida más cuando haces lo que amas, amas lo que haces y se vuelve un ciclo de vida en el cual no paras porque vives en pura alegría ¿cuáles han sido esos factores que te han llevado a ir? hacer lo que no quiero hacer gastar lo que no puedo gastar y saber invertir en lo más importante que es mi conciencia ¿qué es lo más loco que recuerdas que hayas hecho? aparte de bajar 80 metros de profundidad esa es buena ya fue en una de mis experiencias con un excelente maestro que se llama Manesh bueno hay dos una reciente y con Manesh con Manesh vivimos una experiencia que se llama Vision Quest que es donde en una montaña te ponen que allá vamos en febrero allá vamos juntos y no comes solo tomas agua entonces tu mente entra en conciencia en conciencia en conciencia en conciencia y el último día hubo un día en el que yo canto mantra ¿no? entonces no sé cuántas horas estuve meditando en el momento que paré de meditar yo estaba bajo del sol en el momento que yo dije Sat Nam puf comencé a sudar rarísimo o sea como cuando estaba en trance de respiración tu cuerpo conecta con la luz y comienza a cargarse no sé qué fue me sentía tan cargado de energía que me volteé a meditar a cantar a un vacío que había increíble y estaba eh congar Sat Nam Sat entré a una paz sentí que los árboles conectaban conmigo y tal y me volteo y había como 10 caballos atrás de mí me le quedé viendo un caballo puse mi mano se acercó y lo abracé y fue absoluto a surrender para el poder de un animal hacia un tótem y esa experiencia fue me marcó muy fuerte en mi vida y el otro eh haciendo un journey una persona se levantó y se fue corriendo entonces en la preparación psicológica hay que saber que si alguien entra en un estado muy alterado puede tener un breakthrough psicótico o un problema un trauma que se revela y no saben qué hacer y pues obviamente voy preparado para ver qué va a pasar entonces llego con la persona y le digo ¿qué te pasa? ¿estás bien? me dicen no, es que no puedo me siento súper y digo a ver tranquilo dime qué sientes comienza esta persona a hablar y me doy cuenta te estoy hablando que tenía 15 personas en trances más Bogdan tocando la música y le digo a ver la comienzo a escuchar y digo espérame tú no tienes traumas ni tienes un brote psicótico ni tienes un miedo grande no, que sí le digo no, eso es lo que te han dicho los doctores le digo tú eres artista sí no tienes nada eres súper sensible eso es todo ¿cómo? le digo claro simplemente te tengo que enseñar ¿qué edad tienes? 21 años sí te tengo que enseñar cómo navegar esas emociones que tú como artista son súper sensibles y que nadie te entiende lo que yo entendí ese día es que le salvamos la vida a una niña que era suicida y como no entendía la vida y trabajaba en un Matrix donde la criticaban por ser tan sensible ella vivía en depresión absoluta y a raíz de ese día esa niña ha evolucionado a nivel emocional increíble entonces me di cuenta quién soy yo o una parte de lo que yo puedo traer a la gente porque sin miedo y sin apegos yo estaba completamente centrado y mi mente conectó entendió y configuró lo que la niña necesitaba escuchar y eso es algo que naces o te preparan para poder dar ese tipo de virtudes ¿cuál es tu rareza más freaky? uy ña 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 uy en psicología dicen que tenemos siete personalidades diferentes esa es mi mayor freaky ¿sí? de repente soy o sea una mente como la mía de repente está como una espiral de emociones y no te puedes frenar y si algo ya no te cuadra ya no te cuadro y matar ese ego es apnea me voy a hacer apnea y me tranquilizo pero si no antes de entender la apnea mis parejas gracias a todas las que tuvieron en mi vida pobrecitas sufrieron mucho porque yo no era normal y un día sonreía cuando al otro día estaba triste y nadie me entendía entonces era una multifaceta de personalidades que hasta que no entendí mi centro y desde mi centro poder entenderlas para no reaccionar sufrí hasta los 24 años horriblemente si pudieras elegir tres personas vivas o muertas para que fueran tu board of directors tu tu consejo de administración quienes serían esas tres personas gracias a ustedes están con vida que genial Juan Pablo Heredia Douglas que lo tendremos próximamente los Disrupt y sobre todo Jeshua Cristo es el profeta más adelantado en su generación que logra entender la fuerza crística que nos permite conectar y desde ese amor con empatía poder intentar pensar en vivir en la humanidad ¿cómo experimentas contigo mismo? bueno ¿experimentas contigo mismo? y si la respuesta es sí ¿cómo lo haces? es una bella pregunta porque todo lo que yo comparto son todas mis experiencias personales entonces yo no te enseño algo que no personalmente lo haya podido integrar no hablas de nada que no hayas vivido si no no tiene sentido si no es teoría ¿y de qué te sirve la teoría? por eso un journey es tan poderoso porque en el momento lo vives no es que eventualmente no en el momento lo vives ¿qué recomendaciones no solicitadas le darías a cualquier persona que está viendo este está viendo esta entrevista o está escuchándola? primero gracias por escuchar mi verdad y mi experiencia de vida espero que haga un click o haga una resonancia en tu necesidad de poderte entender mejor y dejar de sufrir cosas que nuestra generación de 25 a 35 años no entienden y si sufres de post-traumas PST depresiones yo te puedo dar muchas herramientas que no requieren de ningún tipo de medicina más que tu centro y tu respiración y tu música para poder vivir como una persona normal ¿dónde puede acceder la gente a ti? os digo que próximamente hay muchas personas de Europa y de España próximamente en Ibiza si estáis interesados dejar un comentario si es el vídeo en Youtube y si estáis escuchando el podcast bien escribir a connect doble doble n connect de connect arroba isragracia.com o poneros en contacto con nosotros y os daremos más info pero ¿dónde puede acceder la gente a ti para trabajar contigo? Tulum ajá hay un castillo de luz que está naciendo aquí y de conciencia que se llama Casa Mayacan en Siancán y es estuvimos nosotros ahí increíble y es donde estamos compartiendo todos estos tipos de seminarios de tres días donde comienzas poco a poquito a entender las emociones trauma emoción centro centro expansión expansión conciencia conciencia alineamiento y luego lo más importante integración ¿dónde puede contactar la gente que quiera saber de ti? ¿dónde te pueden encontrar? la razón por la que no somos tan buenos amigos porque te admiro mucho todo lo que estoy haciendo y soy de la generación de antitecnología que ya estamos generando todos los manuales y páginas web pero la página se va a llamar diving 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 into your inner self diving into within ya se lo voy a mandar porque compartiré compartiré la url en las notas del podcast alguna red social en el que puedan seguir Rodotulum Rodotulum en Instagram ok Rodom ah por cierto aquí tenemos un saludo aquí a la cámara a Guillermo Fierro que siempre aparece en todas en todos los vídeos así de imprevisto que lo tendremos en breve en breve lo tendremos en el podcast porque también es un disruptor y una persona que está cambiando las cosas y que próximamente lo tendremos tanto en los vídeos como en el podcast y nos podrá contar su experiencia todo bien bueno como decía Guillermo y yo nos conocimos por primera vez a Rodo el día de su cumpleaños en su fiesta de su cumpleaños sin saber quién era y en la puerta nada más entrar vente para aquí vente para aquí y bueno la verdad que contentos de conocemos a Rodo gracias a Ed Seidelman que también ha estado en este podcast y que es un gran amigo en común de todos nosotros y bueno aquí estamos compartiendo esta velada compartiendo este podcast con toda la sabiduría de Rodo y ahora en breve Guille compartiendo un proyecto que en breve hablaremos de él también en el podcast y en vídeos y en más lugares donde afortunadamente parece que vamos a ser parte de él un proyecto muy potente para eso para poder toda la integración de 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 lo que está diciendo porque me parece fundamental en esos cuatro pilares fundamentales del ser humano ¿no? sí absolutamente totalmente me parece una integración muy necesaria y creo que la clave es cerrar el círculo última pregunta por favor es ¿tienes alguna pregunta para hacerle? extra ¿eh? ¿tienes alguna pregunta para hacerle a Rodo? muchas vale pues voy a hacer una pregunta más y elijo una y le hacemos una pregunta ¿vale? quedan tres preguntas esta pregunta la de Guille y la final la pregunta antepenúltima que te plantearía es si si pudieras si de repente te quitan todo y y ya no lo puedes recuperar pero te dicen que puedes recuperar una sola cosa ¿qué sería esa cosa? paciencia wow la paciencia es todo en la vida todo nace y llega hacia ti cuando tu mente es clara y esa es la máxima resonancia y frecuencia que podamos tener ¿guille? ¿la pregunta? me interesa un montón la pregunta que has hecho de ¿cuáles son tus tres? círculo de ¿cómo lo has llamado? ¿de maestros? círculo de maestros tres círculos de maestros y y y y y y has dicho los que están aquí mi pregunta es los que no están aquí que buena no se llora mi abuelo que era un músico tan sabio pero que sufrió tanto al pobre que con esto que he descubierto lo pude haber ayudado tanto una persona que ayudó a mi familia por tantos años que era una psicóloga que nos amó y se quitó la camisa por nosotros y toda su vida su máxima hipótesis porque como gran psicóloga era que si tú te psicoanalizabas no podías morir de cáncer ella murió de cáncer y cuando le dijeron que tenía cáncer se murió en cinco meses y en ese inter yo comencé a hacer pranayama a través de mi hermana Carolina y Nam Yoga y comencé a entender cómo funcionaba el lóbulo frontal y cuando fui con ella y le canté un mantra lloramos porque se dio cuenta que la gente que hace yoga no se muere de cáncer cae en el cáncer y se vuelve a sanar y caen porque necesitas psicología y yoga porque el yoga te ayuda a trabajar el perdón el desapego la alineación y la psicología te da la conciencia para no volver a caer en ese hábito emocional pero necesitas ambas una no te va a sanar sin la otra y la última pregunta gracias Guillermo por la pregunta y la última pregunta es si pusiéramos mañana cuál es el periódico más más visto de todo México más leído la verdad que yo le hablo de la vanguardia mucho la vanguardia por un hábito español bueno pues imagínate que mañana mañana te damos te llaman Rodo tienes la portada y el titular de la vanguardia qué titular pondrías en esa portada el secreto para volver al vientre e integrar la paz y tu foto bajando hacia abajo hay algo más que desees añadir con el ministerio de los maestros me faltó uno Pepe Soho gran maestro gran puente de sabiduría en mi vida y gran bendición porque ese cabrón cada vez que me hice algo se me cumple ahora has recordado una pregunta más la última pregunta es la última otra vez es a quién me recomendarías entrevistar en el podcast que yo no conozco al abuelo Antonio el abuelo Antonio es uno de los abuelitos mayas de la zona que a través de su trabajo y su sacrificio trae alimento y sustento a un porco a varios parís y es un maestro mago increíble no me voy de aquí sin entrevistarle te digo y por último algo que desees añadir para finalizar algo con lo que todos los que escuchan este podcast y este video no dejen de hacerlo porque esta generación venimos a traer la conciencia de una forma no solo práctica cool para que puedas disfrutar el crecimiento emocional y dejar de sufrir procesos que no necesitamos no hay tiempo para sufrir hay tiempo para reír para bailar y para cantar y gracias a él lo van a poder lograr con esto no es nada más que decir que brindar salud un último porque si no ya se nos va a ir la voz se nos ha hecho acá así que gracias por traer luz gracias por traer luz gracias por participar bienvenidos a Disrupted Vecin Podcast Series y recuerda que si tú no interrumpes el curso de lo normal lo normal te interrumpirá a ti wow el viaje continúa chicos increíble salud 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 wow esto ha sido Disrupted Everything Juanita García encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti